...lo mucho que he sufrido, no puedo reprochar que culpa tienes tú, sin tener más olvido. Que los cumplan feliz, amable mío, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, eterno amor, que jamás el dolor te cubra el alma, que los cumplan feliz. Que los cumplan feliz, impiado como pan de Dios. Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras, por todas esas cosas ya muertas. Voy a levantar mi copa para quitar, para quitar que te quiero sin importarme nada, sin importarme la vida, esta vida que estoy viviendo. Pues por encima de todo, por encima del mismo sufrimiento, te voy a seguir amando, aunque trascurrame el tiempo. Voy a levantar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor, me empuje a planear, me apaldecir tu beso. Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa. Dejo escorrer a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca. Que los cumplan feliz, amado mío, que los cumplan feliz, eterno amor. Que jamás el dolor, se cubre el alma, que los cumplan feliz, te acompaña Dios. Que los cumplan feliz, eterno amor. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, sin editing, menta lo olvido. Que los cumplan feliz, amable mío Que los cumplan feliz, eterno amor Que jamás el dolor te cubra el alma Que los cumplan feliz, amable mío Voy a brindar por ti, por todas las cosas nuestras